A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de oraciones yuxtapuestas del área de Comunicación y Lenguaje en el grado de Segundo Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Hoy en la interpretación de lengua de señas nos acompaña Ruth. Hola Ruth. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial. Y también que tengas preparadas tus herramientas de trabajo para poder empezar con el tema de hoy. Muy bien. En la clase anterior, en la sesión anterior, hablamos sobre las oraciones compuestas y vimos dos clasificaciones. Las oraciones coordinadas y las subordinadas. Es importante que vayas a tus anotaciones para recordar de qué se trata cada una y cuáles son las características que tienen al momento de identificarlas. Recordemos que las coordinadas tienen un nexo, que es una conjunción y se clasifican según la conjunción. Y en las subordinadas, pues hay una relación de dependencia entre una oración y otra. Hoy vamos a ver la otra clasificación y esta corresponde a las oraciones yuxtapuestas. Tal vez es una palabra que tú no conoces o que no has escuchado, pero tiene relación con las oraciones compuestas. Son parte importante de los párrafos, ya cuando veamos cómo utilizar los conectores de párrafos vas a identificar cómo es el contexto de utilizar una oración yuxtapuesta. Pero, antes de hablar sobre el tema de oraciones yuxtapuestas, vamos a recordar un poquito sobre signos ortográficos o signos de puntuación en este caso, porque van a ser indispensables para poder trabajar el tema de la yuxtaposición. Vamos a recordar cuatro signos de puntuación. Uno de ellos, uno de los signos es la coma. Vamos a observar este signo en textos, en párrafos, y la coma es un signo que sirve para unir oraciones breves que están relacionadas entre sí. Sí, es una pausa. Recordemos que los signos de puntuación son pausas que se van realizando al momento en que leemos o escribimos un texto, un párrafo, para que no haya incoherencia o no se lea o no se comprenda todo de una manera equivocada. El siguiente signo es el punto y la coma. Este signo de puntuación relaciona oraciones que expresan rasgos de un mismo tema. Es diferente a la coma, porque la coma es algo relacionado entre sí. Y en el caso del punto y la coma, pues son oraciones que tienen la misma idea, pero no del todo, sino que son rasgos, solo rasgos. El otro signo es el signo que corresponde a los dos puntos. Los dos puntos se usan para hacer aclaraciones, explicaciones, enumeraciones de algún tema o algo que queramos explicar. Ya lo vamos a ver más adelante. Y otro de los signos que vamos a repasar es el punto. Y el punto se usa para indicar el final de un enunciado o un párrafo. Y esta, pues, es una pausa más larga que se da, a diferencia de la coma, del punto y coma y de los dos puntos. O sea, que hay una pausa más larga. Y, pues, está el esquema de lo que vimos en la clase anterior, que fue de oraciones coordinadas, subordinadas, y por último, las oraciones yuxtapuestas. Vamos a trabajar, entonces, el tema y vamos a observar la definición de la oración yuxtapuesta. Y estas son oraciones compuestas que están separadas por signos de puntuación. Esa es la forma en la que vamos a identificar las oraciones yuxtapuestas, que son palabras compuestas que están separadas por signos de puntuación. Aquí no hay nexos de unión, ¿sí? No hay una palabra de enlace como en las compuestas coordinadas, sino que la forma en que se une una oración con otra es la pausa que se hace por medio de un signo de puntuación. Algo muy importante también que debemos saber es que las oraciones compuestas son sintácticamente independientes, es decir, que al momento de leerlas de manera separada no va a haber ningún problema porque ambas van a representar un pensamiento completo. Entonces, podemos decir que si hablamos de yuxtaposición, estamos hablando de una pausa. Vamos a hacer una pausa en la lectura de las oraciones compuestas. Y pues algo que debes recordar también es que las oraciones, en estas oraciones no hay nexos de unión entre una y otra, pero al momento de estar unidas por este signo, aunque sean independientes cada una de esas oraciones, representan una relación entre sí de lo que se quiere dar a conocer en un tema determinado dentro de las oraciones. Las oraciones pueden ser simples, como lo vimos en la clase anterior. Me gusta aprender. Esa es una oración simple. Consta de un verbo, de un sujeto, de un sintagma nominal y de un sintagma verbal. Algo también muy importante es que cuando tú identifiques las oraciones compuestas, recuerdes que van a haber varios verbos y por lo tanto van a haber varios sintagmas verbales. Donde hay verbo, hay un sintagma verbal. Este es un ejemplo de lo que es una oración compuesta dentro de la clasificación de las yuxtapuestas. Escribía en su cuaderno, pensó que terminaría pronto. Si te das cuenta, en la oración hay dos verbos. El verbo escribía, el verbo pensó, perdón, hay otro más, y el verbo terminaría. Por lo tanto, es una oración compuesta porque tiene más de un verbo. Hay más de un sintagma verbal. Pero el signo que lo une es una coma. Por lo tanto, se le llama oración yuxtapuesta. Si tú lo separas, al momento de leer, ambas oraciones o todas las oraciones que conforman este tipo de oración compuesta tienen un significado como tal. Escribía en su cuaderno, pensó que terminaría pronto. Aunque el sujeto no esté como un sustantivo, recuerda que hay un sujeto tácito. Es donde, según la forma del verbo, podemos identificar de quién estamos hablando en la oración. ¿Recuerdas los signos que te mencioné al inicio? Los cuatro signos. Pues acá hay un ejemplo de cada uno de ellos y cómo está identificada cada una de las oraciones yuxtapuestas. Las oraciones yuxtapuestas, como te repito, las vas a identificar fácilmente porque encierran una idea, pero están separadas por un signo de puntuación. Tengo un escritorio, hago la tarea en él. En esta primera oración compuesta, si tú identificas, están los verbos en cada una de ellas. Están los verbos. Tengo el verbo hago. Y el signo que lo está uniendo es el punto. Estas oraciones, si las leemos de forma separada, tienen sentido, expresan una idea. Tengo un escritorio, hago la tarea en él. No hay ningún problema al momento de leerlas de forma independiente. El punto en este momento solo está sirviendo como una pausa dentro de la idea que quiero dar. Jugué toda la tarde, gané ocho veces. Hay dos verbos también, por lo tanto, ahí es donde identificamos que es una oración compuesta porque tiene más de un verbo. Y los dos puntos me están dando una explicación de lo que yo estoy expresando. Jugué toda la tarde, gané dos veces. El siguiente ejemplo, me gusta jugar fútbol, juego con mis amigos. Acá hay nuevamente verbos, bueno aquí es, son los verbos auxiliares también. Y la pausa que se hace es utilizando el punto y la coma. ¿Recuerdas? El punto y la coma expresa una pausa que se hace y es una relación entre oraciones con rasgos similares dentro de la expresión. Luego, el ejemplo, hago tareas, escucho música y veo televisión. Acá hay tres verbos y las pausas se van haciendo con comas. Y todas las oraciones son independientes, el signo de puntuación hace que estén íntimamente ligadas, pero cada una es independiente de forma sintáctica. Hago tareas, escucho música, veo televisión. Es importante que te mencione que dentro de las oraciones yuxtapuestas también puede existir la coordinación y la subordinación. Bueno, si recordamos que eran las oraciones coordinadas, como te lo dije al inicio, son aquellas que cada una tiene la misma importancia dentro de la oración y que están unidos por un nexo, en este caso son conjunciones. Pues las oraciones yuxtapuestas también pueden ser coordinadas y subordinadas. Te voy a explicar primero las coordinadas o por qué te digo que pueden ser coordinadas. Tenemos el ejemplo, Belén habla bien el mam, escribe perfectamente el cachique. Si yo te menciono a ti, ¿qué nexo puedes utilizar tú para que en lugar de la coma que está acá podamos volverla coordinada? Recordemos los nexos, son conjunciones. ¿Qué conjunción, qué nexo utilizarías para que esta oración yuxtapuesta coordinada se convierta en una, como un nexo de unión? Podemos mencionar, Belén habla bien el mam y escribe perfectamente el cachique. Entonces, cuando tú al momento de analizar la oración, aunque tenga un signo de puntuación, ya sea una coma, un punto, dos puntos o un punto y coma, tú puedes agregarle o puedes sustituirla por un nexo. En ese caso, la oración, aunque sea yuxtapuesta, va a ser una oración yuxtapuesta coordinada. Porque si sustituimos, podemos utilizar cualquier nexo y ambas pues tienen el mismo nivel de importancia dentro de lo que se quiere dar a conocer. Y cuando hablamos de yuxtapuesta subordinada, estamos hablando del ejemplo de la clase anterior, cuando mencionábamos que en este tipo de oraciones no hay un nexo como tal, como en las coordinadas, pero existe una dependencia entre una oración y otra. ¿Te recuerdas? La oración principal y la oración subordinada. O sea, hay una oración que depende de la otra. En las oraciones yuxtapuestas también existe este tipo de oraciones. Y se llaman yuxtapuestas subordinadas. Por ejemplo, hace frío, abrígate bien. Están dando una aclaración, una explicación, se está utilizando un signo de puntuación. Pero, ¿por qué sabemos que hay o que puede existir una subordinación en este tipo de oraciones? Porque al momento de quitar el signo o de querer sustituirlo, una de las oraciones va a depender de la otra para encontrarle sentido completo a la expresión. Hay una oración principal y una oración subordinada. Por ejemplo, si cambiamos los dos puntos por un nexo subordinante, hace a que haya una oración principal y una oración subordinada. Hace frío, así que abrígate bien. La oración subordinada sería abrígate bien y la oración principal sería hace frío. Por lo tanto, esta es una yuxtapuesta, pero es en la clasificación de subordinación. Entonces, la clasificación de las oraciones compuestas es en tres formas. Las oraciones coordinadas, que vimos toda la clasificación según el tipo de conjunción o el tipo de nexo que tiene. Las oraciones subordinadas, que es donde existe una oración principal y una oración subordinada, una que depende de la otra. Y ahora estamos cerrando el tema de oraciones compuestas con las oraciones yuxtapuestas, que son las que están unidas por un signo de puntuación. La yuxtaposición nos da una pausa entre cada una de ellas para que podamos comprender el tema en sí. Y también que puede existir coordinación y subordinación dentro de las oraciones compuestas. Entonces, tu actividad, lo que vas a realizar, es que vas a escribir cinco oraciones yuxtapuestas, que sean compuestas y que sean yuxtapuestas, y luego vas a analizar si le puedes agregar un nexo o bien se convierte en una subordinación. Trabájalo y revisa todas las anotaciones que tengas para resolver cualquier duda que tengas sobre el tema de las oraciones compuestas. Ten presente, guardar todos tus trabajos y ejercicios en el portafolio de Aprendo en Casa. Y con quien te encuentres en este momento, hagan la pregunta de qué fue lo que aprendiste hoy en la clase. Recuerda que en esta sesión aprendimos sobre las oraciones yuxtapuestas, que son complemento a las oraciones compuestas y su clasificación que comenzamos en la sesión anterior. También te recordamos que el 25 de junio se celebra el Día del Maestro. Agradecemos a Ruth, quien nos acompañó en la interpretación de lengua de señas, y te recordamos también que laves tus manos constantemente con agua y jabón o utilices gel antibacterial en cada momento. Por favor, quédate en casa, que juntos saldremos adelante.